No lo sé. De verdad, no tengo idea. No sé nada. Lo pienso a cada minuto, todos los días, pero todavía no encuentro una manera. No lo sé. Bueno, aunque no quieras hablar con él, deberías contarle todo a tu hija. ¿Y qué podría decir? ¿Cómo se lo digo? No es fácil, Melda, no es para nada fácil. Es muy delicado. Lo sé, sé que es delicado, pero... déjame decirte algo. Si Zeynep lo descubre por su cuenta, todo va a ser peor. No, eso no va a pasar. Hola, chicas. Querida, bienvenida. Gracias. Demet, puedes irte, eso era todo. ¿Cómo estás, Demet? Muy bien, señora. Bienvenida a la tienda. Ven, siéntate, por favor. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo va el proyecto? Muy bien, ¿trajiste alguna noticia para mí? Por supuesto que sí. Bien, chicos. ¿Estamos listos? Sí, sí, señor. Krem, ¿dónde está? En el camarín, llegará pronto. Perdón, ahí viene. ¿Por qué llevas un uniforme? Profesor, yo no soy apto para hacer quinarme las jugadas. Si no quieres, no. ¿Me obligará a querer hacerlo? Es lo que estoy diciendo. Uno puede hacer todo lo que se proponga, pero si lo que quieres es causar problemas, te puedo ofrecer una alternativa. Eso sería perfecto. ¿Eso quieres? Bien. Veinte vueltas a la cancha, chicos. Se volvió loco. Veinte vueltas. Sí, señor, es mucho. Veinte vueltas. Ahora son veinticinco. Veinticinco vueltas es un exceso. Muchachos, vamos antes de que sean treinta. Ah, por fin. Muévanse. ¿Varish, tú también? Bien, entonces... Lo que harás será limpiar toda la cancha. También limpiarás las graderías. Limpiarás todo en definitiva. Bueno, si quiere, puedo usar el cepillo de dientes. ¿Y qué le parece si también limpio el piso del camarín? Sería bueno. Es una buena idea. Sí, está muy sucio. Hace eso también. Bien, empieza. Bien. Perdón, ¿qué haces? Estoy llamando a Nurgul. ¿Y para qué? Es nuestra empleada. Nuestra empleada de la casa. En dos horas todo esto quedará perfecto. A limpiar. Buena suerte con eso. Eso, ríete. Ríete de ver cómo limpio todo esto. Oye, ¿puedes ir a mi casa? Mi abuela ha estado un poco cansada y serías de gran ayuda limpiando la cocina. Claro, Barish. Qué gracioso. Bueno, solo vine a verte. Buena suerte. ¿Y no vas a ayudarme? Sigo las órdenes del entrenador. Limpia, limpia. Vamos. Vamos. Limpia, limpia. Limpia, limpia. Gracias por ver el video. ¿Qué estás haciendo tú aquí? Estoy limpiando. Barish me lo contó, pero no podía creerlo si no lo veía yo misma, así que vine a verlo. Ya lo viste. Entonces, ¿a qué hora nos vamos? La verdad, no puedo irme hasta terminar con esto. ¿A qué te refieres? Bueno, digamos que si me ayudas sería mucho más fácil. Podríamos terminar en media hora, pero de lo contrario, me tomará algunas horas. Bueno. Nos vemos. Vaya. Qué poca empatía. Estás loca. Entonces, ¿cuál es el plan? Oye, cuidado. Lo siento. ¿Qué estás haciendo? Déjame mostrarte. Es así. Mira. Suave y constante. Perfecto. Ta. Oye. Tien. Tien. Yo. Tien. 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 ¿Diga? ¿Estás ocupada? Ay, no, es que estoy en la tienda de Melda. ¿Está todo bien? Oh, sí, claro, todo está bien, gracias. Entonces, si estás libre, mañana en la noche me gustaría llevarte a un lugar muy agradable. Ah, me encantaría, pero ¿sabes qué? Mañana en la noche estaré ocupada. ¿Inventas algo para rechazarme? Ay, no, para nada. Pero es que si Han y yo tenemos planes. Bueno, entiendo. ¿Te parece si lo dejamos para otra noche? Está bien, seguro me encantaría. Adiós, nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!